Transcribete y activa notificaciones. ¿Querés que te banque? Te espero acá. No, quede tranquilo, Marce. ¿En serio? Te espero. No hay ningún problema. Por favor. ¿Sí? Queda tranquilo. Bueno, listo en dos. Mirá la cara. La cara queda sola, mirá. Ahí viene, ahí viene la frase. Atención. Está saliendo. Está saliendo como el frasto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!